Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la arterioesclerosis. Este se llama el padecimiento. Tiene que ver, como lo escuchamos, con las arterias. Bueno, se esclerosan, quiere decir, se estrechan, se endurecen. Es una situación difícil que hay que saber manejar y que atenderse con prontitud. Bien, entonces, la arterioesclerosis es un padecimiento de origen cardiovascular. Tiene que ver con la circulación, tiene que ver con el corazón. Y bueno, pues se puede convertir en severo. Entonces, esta enfermedad, la arterioesclerosis, está relacionada, aunque no es lo mismo que la aterosclerosis. Este viene de atero. Algún lesiones también que se provocan en el interior de los conductos sanguíneos, que bueno, van formando una placa junto con otros elementos que no se disuelven. Algunos minerales, pues, que no son orgánicos, que consumimos. Y que bueno, se forman como terrones. Ahí con la grasa, pues, una placa, o sea, un taponamiento. Sí, va engrosando. Inicialmente, pues, tapa hacia un lado de la pared del conducto sanguíneo, pero va engrosando hasta que provoca, pues, un taponamiento también. Bueno, pues, esa es la arterioesclerosis, ¿no? Cuando se endurecen nuestras arterias. Las arterias sabemos que son las vías sanguíneas de gran y mediano tamaño, por las que viaja la sangre oxigenada. Bueno, estas vías tienen las paredes más rígidas que las venas. Decimos, tienen más resistencia, más elasticidad, porque reciben el impacto, ¿no? Del empuje, de cuando fluye la sangre, por el impulso que le da el corazón, deben de ser más resistentes, más duras. Bueno, no de una dureza, sino más bien de una resistencia. Porque sí, después se pueden poner rígidas y pierden esa elasticidad. Bueno, por un problema muy serio. Bueno, entonces, arterioesclerosis es un estrechamiento de las arterias. Cuando hay un estrechamiento, se conoce esta situación como estenosis, ¿sí? Un estrechamiento. O sea, no fluye igual la sangre. Está estrecho el diámetro. Se va disminuyendo, ¿verdad? Le falta vitalidad a las venas. Le falta, pues, tono, decimos, ¿no? Cuando, pues, realmente está nuestra vena debilitada, fragilizada, dañada. En este caso, las arterias. Pero, pues, hablamos también de las venas, porque al mismo tiempo, pues, el daño se extiende. Se comunica. No podemos decir, bueno, exactamente, tengo el padecimiento, la situación anómala en este punto. No, pues, es el sistema, ¿no? En este caso, el sistema sanguíneo que tiene ya una alteración, ya una dificultad. Hay que resolverlo. Bueno, entonces ya vimos que cuando se estrecha, porque se endurece, se fragiliza, se llama estenosis. Bueno, pero el padecimiento se llama arterioesclerosis, ¿eh? No hay que confundirlo. Ahora también hay que quedar bien claros, ¿no? De arterioesclerosis, se estrechan las arterias, y ateroesclerosis, ¿verdad? Taponamiento. Pues, aunque tiene un origen diferente y nos estamos refiriendo a cosas distintas, finalmente, pues, hay un daño. A veces presentan las dos cosas, las dos situaciones, imagínese. Entonces, hay un taponamiento, ¿no? Cuando es ateroesclerosis. Ahora, pues, las consecuencias, pues, son parecidas, ¿no? Pero, claro, la manera de atenderlo no es la misma, ¿eh? Porque, por un lado, tenemos que hacer que se disuelva la placa, ¿no? En el caso de los ateromas, las placas, la aterosclerosis. Y por el otro, pues, tenemos que darle vigor, nuevamente, a nuestras arterias, cuando es arterioesclerosis. Hay distintos tipos, ¿no? De acuerdo a cómo cursa, es como se le llama, ¿no? Por ejemplo, arterioesclerosis obliterante. Ya con la palabra obliterante, pues, nos estamos refiriendo a que están afectadas las arterias de las extremidades inferiores, los pies. Principalmente en las personas de edad que no se han cuidado, que no han, pues, resuelto, atendiéndose con un tratamiento efectivo, han dejado pasar. Entonces, pues, ahí está la afectación. También, por ejemplo, cuando llaman arterioesclerosis y alina, o nefrosclerosis, pues, se va a referir al engrosamiento de las paredes de las arterias, pero que sean en el riñón. Por ejemplo, nefrosclerosis. Puede darse principalmente en personas con problemas renales, con diabetes también, ¿no? Causas, pues, sí sabemos que son muchas, ¿no? Incluso otras comorbilidades o otros padecimientos con los cuales, pues, la persona, pues, está tolerando, soportando, conviviendo al que no ha logrado resolver. Diabetes, ¿no? Obesidad, colesterol, problemas cardíacos. Bueno, entonces, pues, aunque hay muchas causas, todas se basan en un problema endotelial, que se le llaman. Porque el endotelio es la capa más íntima de los vasos sanguíneos, la que se encarga de contener el torrente, ¿verdad? La sangre. Además, intercambian nutrientes y otras tareas esenciales que de por sí desarrollan. Cuando el endotelio, o sea, esta parte, esta capa, se vuelve rígido y se endurece, entonces aparece la arterioesclerosis. Hay que tener cuidado, ¿no? Sobre todo hay que considerar en todo momento, cuando hay un problema circulatorio, por los accidentes cerebrovasculares, ictus embolias. Porque hoy en día es una nueva y terrible epidemia. A veces nos focalizamos en otro tipo de epidemias, pandemias y demás, pero por los accidentes cerebrovasculares también están, pues, bastante presentes en nuestra sociedad actual. Tiene que ver con nuestro estilo de vida, que está muy agitado, ¿no? Muy urbanizado, muy sintético, muy industrial. Nos hemos alejado de las alimentaciones naturales y esto afecta a las venas. Sí, hay nutrientes, habitan nutrientes, hay oligonimentos que están en las plantas nada más. No se pueden elaborar sintéticamente, no se pueden replicar, porque, pues, es difícil. Por mucha tecnología que haya, pues, la tecnología de la naturaleza jamás será superada. Es el problema, ¿no? De que la alimentación incorrecta es la que está provocando que nuestras venas y arterias estén dañadas, estén afectadas. La solución, desde luego, que es regresar a la alimentación natural, a las plantas medicinales, o sea, las plantas que tienen acción terapéutica que favorece la salud o la hacen que se recupere. Esa es la situación. Mientras tanto, pues, seguiremos en declive, seguiremos en caída libre hacia el abismo de la falta de salud. Hay que cambiar todo esto. No es difícil hacer una toma de conciencia diferente, real, ¿no? Para que tengamos la certeza de una salud, de veras, como debe de ser, porque nosotros no nacimos para estar enfermos. Nuestro estado natural, nuestro estado normal, es estar saludables. Si no estamos así, bueno, hay que solucionarlo. Decimos en el volaria, hay que resolver. Si, plantas resolutivas, que son las plantas que utilizamos medicinalmente. Se le diferencia de las otras, aunque todas son medicinales, se les va a decir una cosa. Todas, todas, todas. Pero bueno, ya están más conocidas en este sentido de que son para la salud. Son para recuperar. Pues es algo que se ha perdido y que se han intentado tantas cosas y que a veces no se logra que regrese. Las plantas, sí. Todos lo conocen, todos lo saben. Todo está, pues, programado, ¿no? Por el creador. Es el equilibrio. Bueno. También hay que analizar a las personas, ¿no? Que en estos padecimientos son generalmente personas sedentarias. Aparte de sedentarias, bueno, es que el sedentarismo origina malos hábitos alimenticios, ¿no? Comemos alimentos con mucha grasa, con mucha azúcar, con mucho lácteo, con mucho material sintético, ¿no? Por ejemplo, las pizzas, las hamburguesas, los hot dogs, o sea, esa comida, pues, tan solo de escucharla sabemos que es americanizada, ¿no? Es de otra cultura. Entonces, cuando veamos que es de otra cultura, quiere decir que no estamos acostumbrados, ¿verdad? Que no vamos a tolerar eso. Eso significa, entonces, que debemos de buscar la manera de regresar a nuestra comida, ¿no? Estos alimentos propios en nuestra región, con las frutas, ¿no? Que son de temporada. Miren, la naturaleza es tan sabia que, pues, fructifica, quiere decir, florece y luego fructifica exactamente en armonía con lo que el ser humano necesita. En época, por ejemplo, de guayabas, ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, agosto. Hasta hay dichos populares que dicen mes de la guayaba. Bueno. Y así pasa con las plantas, ¿no? O sea, exactamente va en armonía con el cosmos y dicen, bueno, lo que necesita ahorita la gente, las personas, los animales, pues, es este tipo de nutriente. Entonces, esta planta es la que tiene que dar su fruto, madurar su raíz, concentrará en sus hojas todos los activos que va a requerir. Nos alimentamos con hojas y con raíces, no hay que olvidarlo. Nos hemos alejado, pero sin embargo, la naturaleza no se ha alejado de nosotros. Nosotros no seamos alejados de la naturaleza. Entonces, pues, consumimos alimentos que no son de nuestra cultura. Bueno, si esa cultura, por ejemplo, viéramos que está sana, a lo mejor está muy bien copiarles, ¿no? Culturas asiáticas que son extremadamente saludables. Culturas del Himalaya. Pero si se fijan, son culturas que a veces consideramos primitivas, pero después nos damos cuenta que son culturas de mucha sabiduría. Entonces, sí podríamos nosotros utilizar su alimentación, ¿no? Para replicarla. Pero replicamos alimentaciones de gente que no está saludable, que está más enferma que nosotros todavía. Pues no. Vamos por el camino y el sendero equivocado. Hay que retornar. Las dislipidemias también, que es otro tipo de factor que incrementa que uno tenga problemas con las venas, ¿no? Arteriosclerosis, endurecimiento. Significa que hay aumento de grasas y colesterol en la sangre. Dislipidemia se dice. Entonces, eso promueve tanto la arteriosclerosis como la arteriosclerosis. También hay conductas o adicciones que también hay que retirar, ¿no? Por ejemplo, el tabaquismo. El tabaco afecta al sistema vascular. De por sí se está estrechando, se está obstruyendo, se está taponando el sistema circulatorio, las arterias, las venas. Pues aparte del tabaquismo, con tanto químico que tiene, que son miles, pues la afectación es que estrecha. Digamos, es un vaso constrictor. Entonces estrecha más. En una fumada, pues sentimos, ¿verdad? Los que hemos fumado algún día, ese tipo de ansiedad, ese tipo de estímulo incorrecto y pasajero, efímero, adictivo, ¿no? Que, pues hasta timbra la persona. No sé si han fijado cuando no han fumado, el síndrome de la abstinencia. Pero realmente, aparte del síndrome presente estrechamiento de su sistema vascular, quiere decir que se puede infartar. Puede tener un accidente cero vascular, un derrame. Tan solo por estar fumando. Bueno, otros factores de riesgo también hay que analizar. La diabetes hay que controlarla, ¿no? La hipertensión también hay que mantenerla bajo control. Bien, esto es importante saberlo, pero también es importante saber que podemos utilizar las plantas. Pero bueno, quitar adicciones, alimentación incorrecta, si es parte del tratamiento, ¿no? Las plantas sí hacen lo que pueden y lo hacen bastante bien y con eficiencia, pero persistimos en causarnos daño orgánico. Es lo que hay que evitar. Quitando adicciones, malas alimentaciones y regresando a la alimentación natural. Vida saludable de mente, cuerpo y espíritu. Y nosotros vamos a recuperarnos prontamente de este padecimiento. Entonces, ¿qué es lo que experimenta la persona? Esto hay que hacerlo rápido, ¿no? Para saberlo bien. Dolor en el pecho, ¿no? Lo que se dice angina de pecho. La persona se marea. Tiene entumecimiento de los miembros, de las manos y los pies. Puede tener desmayos. Debilidad repentina en los brazos o en las piernas. Dice la persona, voy caminando y no me sostengo. Tiene dificultad. Cuando ya le sucedió, tiene dificultad para hablar. De ahí va el buceo. Hay pérdida temporal de la visión. En un ojo, ¿no? O caída de los músculos de la cara. Cuando tenemos arteriosclerosis o arteriosclerosis. Cualquiera de las dos, pues son similares los signos y síntomas que se presentan. Hay que estar atentos a ellos y hay que resolverlo. Utilizando buenos recursos. Los naturales. Bien, vamos al corte. Regresamos. Bien, estamos hablando de la circulación. Cómo mejorarla. Cómo evitar que haya obstrucción. Que le falte vitalidad al sistema venoso. Tenemos que utilizar plantas que protejan los conductos sanguíneos. Entonces, pues, hay plantas que tienen esa acción terapéutica muy conocida, ¿no? Por ejemplo, el granjel. En el mercado hay dos tipos de partes. Por ejemplo, la bola de granjel. Decimos, ¿no? Es el fruto. Exactamente. Es el fruto. Parece una bola de trapo del tamaño de una pelota de béisbol. Porque está como constituida por hojitas apelmazadas. De una forma muy atractiva, muy vistosa, muy bonita. ¿Verdad? Está hecha con hojas. Es una bola. Así se le llama. Bola de granjel. Que sea fruto. O fruto de granjel. O bien la hoja. La hoja solita. Bueno, yo en lo especial, lo que prefiero a la hora de utilizar el granjel, en este caso como vasoprotector, es a la bola de granjel. Tiene propiedades que para mí son estupendas para proteger el sistema vascular, para darle elasticidad a las venas. Además, pues, tiene propiedades antioxidantes. Esto es importante, ¿no? Porque evita el avejentamiento prematuro de los vasos circulatorios. ¿Verdad? Quitando materiales tóxicos, venenos, radicales libres. Sí, también es antídota a la planta. También es depurativa. Esto favorece mucho al sistema venoso. Una planta que depure, que limpie. Porque la sangre así, pues, corre más ágil. En tanto, las venas se están recuperando, que no colapsen, que no se cierren. Que no hay estenosis. Bueno, también es muy importante esta planta para mí. Porque va a evitar una coagulación, un espesamiento, que la sangre se ponga viscosa. Porque es lo que pasa, ¿no? Tenemos que utilizar plantas que tengan esta propiedad. Antiviscocizante. ¿Verdad? Que no se haga viscosa, espesa. Decimos coloquialmente, atoluda, ¿no? Bueno, que no tenga esta consistencia de la tole. Es una muy buena opción, ¿no? Para las personas diabéticas. Incluso para las personas que tienen insuficiencia renal. ¿Verdad? Cuidarse la circulación. Porque si no, también puede colapsar el sistema circulatorio propio de nuestros riñones. Que a veces es lo que le pasa a la persona con insuficiencia. Se ayuda mucho, ¿eh? Entonces, pues, se usa en el tratamiento de enfermedades crónicas. Diabetes también es antitumorales. Es una ventaja increíble porque también, pues, vamos a poder atender las tumefacciones, las inflamaciones. Bueno, también lo que llamamos neoplasias, que son abultamientos, tumefacciones que están afectando a algún órgano. ¿Verdad? También va a contribuir para que disminuyan los lípidos sanguíneos. O sea, los colesterol y los triglicéridos van a disminuir. Esto va a evitar la formación de ateromas. Y también va a evitar el endurecimiento de las arterias. Aquí estamos atacando dos situaciones que pueden hacer colapsar la circulación. ¿Verdad? Para los ateromas y el endurecimiento de las arterias. Entonces, pues, son tratamientos muy efectivos. Incluso, ¿no? Para las úlceras, para las afecciones. Porque puede haber algún daño en el sistema venoso, ¿no? Algunas pequeñas lesiones o micro lesiones que los que están haciendo, pues, las placas, ¿no? Se están formando porque llega la ayuda que va a tapar esa arteria, esa vena, que tiene una pequeña lesión. Entonces, le forma un taponamiento y luego, pues, eso hace que vaya engrosando, 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 hasta que después se forme una placa. Aquí lo importante es que no haya daño en las paredes del sistema venoso para que no haya después abultamientos, ¿no? Placas, tapones. Bueno, pues, esta planta es estupenda para eso. Da muy buenos resultados. También se utiliza, por ejemplo, cuando hay padecimientos urinarios. Bueno, hasta ahí estamos bastante bien porque hay que recordar que este tipo de problemas de las arterias se pueden dar en cualquier órgano. Puede ser también en los riñones, en el corazón, en los pulmones. No solamente se va a presentar, digamos, en un lugar visible, ¿no? ¿No? Dentro de los órganos. Pero además el sistema circulatorio, pues, no es percibido de forma directa, sino a través de la piel. Pero no, sucede a veces en los órganos y, por lo tanto, hay que atender todo el sistema venoso. No nomás arterias. ¿No? Sino a las pequeñas arterias, las pequeñas venas, o sea, las vénulas, las arteriolas. Todo eso hay que atender bastante bien para que, pues, el sistema venoso no nos dé sorpresas. Y con esta planta yo obtengo muy buenos resultados. Le tengo mucha fe, ¿no? Para afecciones del aparato circulatorio. Incluso lo utilizo hasta para hemorroides. Y en la literatura que encontramos acerca de esta planta, las investigaciones científicas, se corrobora plenamente su uso tradicional. Entonces, es bueno tenerlo presente para tener un excelente aliado, para tener sistema circulatorio. Y, sobre todo, en personas que tienen enfermedades crónicas, ¿verdad? Enfermedades del corazón, diabetes, o que han subido de algún ictus, ¿verdad? Que es una embolia. Entonces, también hay que utilizarlo para que se recuperen prontamente, pero también para evitar que, si no le ha dado, le dé. Bueno, también decimos que es bueno para el dolor de pecho, porque, bien, generalmente cuando hay dolor de pecho, hay angina de pecho. La angina de pecho significa que hay un problema cardíaco circulatorio. Y que, bueno, es bueno atenderlo para que desaparezca ese tipo de dolor que es tan realmente postrante, ¿no? Bueno, pues, aquí está una planta estupenda, de las cuales estamos diciendo sus propiedades, que son estupendas. Bueno, hacía yo una diferenciación al inicio de la charla, ¿no? De que, pues, de este árbol, el gran gel, que se da en áreas tropicales de lo que dicen allá, ¿no? Se lo baja a Coducifolia, ¿no? Parece desierto en algunas temporadas, porque ninguna de las plantas tiene hojas, pero después reverdece, ¿no? Tremendamente. Y después se vuelve a caer. Bueno, cuando reverdece, cuando tenemos una gran vegetación en estas zonas, y es cuando la planta, el árbol, que es un arbusto no muy grande, mediano, pues se llama arbusto, pues empieza a dar sus hojas, que son aterciopeladas, son suaves, como el terciopelo, ¿verdad? Suaves. Y también, pues, da su bola. La bola, la que estoy yo promocionando exactamente para que las personas la utilicen para tener un sistema circulatorio que está afectado, ¿no? Que está con atrofia. Bien, vamos a escuchar a Sinué, tiene comentarios interesantísimos acerca de esta planta. Adelante, te escuchamos. Además, Rodrigo, tenemos que aprovechar que esta planta es mexicana. El fruto de granjel crece mucho en Sinaloa, Coahuila, Michoacán, en Guerrero. Y ese fruto tiene un sabor dulce. Tanto así que se suelen preparar atoles. Atoles de granjel se elabora con maíz azul y resulta muy nutritivo, por lo cual se prepara cuando en casa tenemos algún familiar desnutrido, un niño que no quiere comer bien, o enfermos inclusive que por la gravedad de su enfermedad no han querido o quizá no han podido comer como debe de ser. Tenemos un paciente entonces ya con anemia, con falta de nutrientes, con falta de absorción de nutrientes, porque a veces podemos estar comiendo, pero no se absorbe de manera correcta ese nutriente de los alimentos. Pasan sin ser digeridos, pasan sin ser absorbidos. Hay que utilizar el fruto de granjel porque mejora esa absorción de nutrientes y aporta esas vitaminas, esos minerales que el cuerpo necesita. Aporta los nutrientes que le están haciendo falta. Y fíjese qué curioso. En problemas respiratorios tiene una gran utilidad. Se suele utilizar con miel, se combina con miel. Prepara el cocimiento de fruto de granjel, ya que prepara su té, se le agregan tres cucharadas de miel por cada litro de té, tres cucharadas de miel. Y se toma cuando se presenta la tos, cuando se presentan esas flemas que a muchas personas les desagradan o que no pueden expulsar. Hay personas que no saben de hecho cómo expulsar la flema, la tienen que estar tragando, la pasan. Y esa mucosidad estancada causa muchísimos problemas. Entonces, vamos a utilizar el fruto de granjel para precisamente sacar toda esa flema, evitar que se vaya acumulando, limpiar las vías respiratorias en personas fumadoras o en personas que cocinaron mucho con leña. Esos pulmones están muy sucios, pulmones que ya no oxigenan correctamente. O personas que tienen algún otro problema de vías respiratorias como asma o que es muy común en los jóvenes, esos principios de asma que ya les están mencionando que tienen que someterse a un medicamento o algún spray para el resto de su vida. No, hay que evitarlo. Hay que tomar fruto de granjel. Además, este fruto de granjel tonifica el sistema inmunológico, coadyuva a que esa función del sistema inmune se regule. No sea una función apática, lenta. No, que reaccione rápido, pronto a cualquier amenaza que se activa, pero a la par que no actúe de manera exagerada o de manera desmedida, como ocurre en una alergia o en enfermedades autoinmunes. Algunos ejemplos, la artritis reumatoide o el lupus eritematoso. Tenemos que regular esa función inmunológica para que su función no sea muy exagerada y tampoco nos ataque a nosotros mismos. Tenemos que regular la función, pero sin suprimirla, porque cuando nosotros suprimimos la acción inmunológica, pues quedamos al descubierto de infecciones, quedamos sin herramientas para reparar nuestro cuerpo, para desinflamarnos, para regenerarnos y es lo que no queremos. Queremos que el sistema inmune siempre esté trabajando, ¿verdad?, como debe de trabajar. Eso lo vamos a lograr al tomar el fruto de granjel. Ahora, el fruto de granjel es famosísimo en nuestro país para atender vías urinarias, porque suele ser muy efectivo. Se da uno cuenta que empieza a orinar con ardor, con mucha dificultad, como si orinara a Chile. Imagínese, mucha irritación, mucha molestia. Se queda con la sensación de querer seguir orinando. ¿Verdad?, tiene que regresar al baño o esperarse ahí un rato más. ¿O se presenta también el dolor en la espalda baja? Son indicadores de una infección renal. Tenemos que preparar el cocimiento de fruto de granjel y lo tomamos como agua de uso. Poderoso antibacterial que desaloje esas bacterias de las vías urinarias, que elimine a la par arenillas también. Rompe esos cálculos renales que se vayan desbaratando para poderlos expulsar. Y así evitamos operaciones que son muy costosas y en algunas ocasiones no son necesarias. Debemos de prevenir ese tipo de situaciones muy complicadas. Y se hace muy fácil tomando fruto de granjel. Desinflama, regenera perfectamente. No solamente riñones, también el hígado. Cuando hay problemas hepáticos, el hígado grasoso, ¿verdad? O personas que tienen alguna otra inflamación de órganos muy sensibles, como los oídos, hay una inflamación del oído medio que le provoca mucho dolor, mucho mareo, siente muy caliente la oreja. Escucha usted un zumbido, hay un tinnitus. También puede preparar cocimiento de fruto de granjel. Y con un gotero, aplicar una o dos gotas en el oído afectado para que desinflame. Y por supuesto, no se diga desinflamar varices, ¿verdad? Aquí es excelente para el sistema circulatorio, para desinflamarlo y que no tenga esa pesadez de las piernas, esos pies hinchados y esas antiestéticas arañitas. Todo eso lo atendemos perfectamente con fruto de granjel, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de cómo hacer mejoras en el sistema circulatorio cuando pues ya hay un poco de atrofia o bien para darle mantenimiento correcto y adecuado a nuestro sistema cardiovascular y sentirnos bien, a gusto, tranquilos, ¿verdad? Porque estamos haciendo lo adecuado. La alimentación correcta es muy importante. Eliminar adicciones de nuestra vida también va a favorecer bastante. Pero bueno, también las plantas, ¿no? Ya vimos alguna. En este caso vimos el granjel. Granjel fruto que es estupendo para hacer mejoras circulatorias. Se puede tomar un buen tiempo y no hay ningún problema. No tiene efectos secundarios conocidos. Se ha utilizado a través de centurias, ¿no? Cientos de años. No hay reporte alguno de que tenga algún efecto, pues, colateral. No, de ninguna manera. Es una planta muy segura. Bueno, entonces vamos a dar los números telefónicos para que usted ya pueda llamarnos. ¿Verdad? Ya estamos esperando sus llamadas. Le pedimos de favor que nos proporcionen correo electrónico a donde enviarle su fórmula cuando así no lo solicite para que pues le llegue de buena manera. ¿Verdad? Para que le llegue bien estructurada y no haya ningún error ni ninguna confusión. Bien. Entonces, así os lo pedimos. Para que sea más sencillo el enviarle su fórmula, pues, eficientemos nuestra manera de enviarle lo que usted necesita en tiempo y forma, estar, pues, a tiempo. Bueno, nuestras fórmulas que elaboramos, que llamamos fórmulas diarias, fórmulas generales que ponemos a su disposición en el transcurso del programa, bueno, también la vamos a colocar, lo estamos colocando ya desde hace tiempo en nuestra página para que usted pueda consultar las fórmulas que están ahí, la fórmula del día, por supuesto, o sea, la del día de hoy, ya va a colocarse ahí. Y bueno, para que usted también pueda compartir nuestras fórmulas, pueda adquirir los productos de la fórmula en la tienda de línea para que le lleguen hasta las puertas de su hogar y no retrase más el inicio de su tratamiento. Nuestra página, anotamos la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Recuerde que también podemos comunicarnos a través de Twitter, arroba la voz y un bajo del ángel, a través de Facebook, El Ángel de Tu Salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda Enchalco, Estado de México. Bueno, es Avenida Coctemo 36 Poniente, zona centro, entre calle Rivapalacia y calle Palma, frente al banco HSBC, Enchalco de Díaz Covarrubias, Estado de México. Anotamos el teléfono 55-59-82-7372, 55-59-82-7372. Tienda en Texcoco, tienda autorizada en Texcoco, Estado de México, Nicolás Bravo, número 214, Colonia Centro, primer piso, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la Catedral, frente a Coppel, en Texcoco, Estado de México. El teléfono 59-56-88-67-76, 59-56-88-67-76, en Zumpango. Tienda autorizada en Plaza Juana, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal y junto a la Parroquia de la Purísima Concepción. El teléfono es el siguiente, 59-16-11-51-06, 59-16-11-51-06, en Tlalepantla, Estado de México, Centro de Asesoría Herbolaria, autorizado en calle Zahuatlán, número 224. Repito, calle Zahuatlán, número 224, primer piso, en Tlalepantla, Centro, a mi de cuadra del mercado Filiberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza, a una cuadra de la bodega de Ahorrera. El teléfono anotamos 55-55-65-7247, 55-55-65-7247, en Naucalpan, tienda autorizada, Naucalpan, Estado de México, ubicada en Avenida Gustavo Vaz, 4A, Colonia Centro, Avenida Gustavo Vaz, número 4A, Colonia Centro, a tres locales de La Zapatería, La Rivera, Naucalpan, Estado de México. El teléfono 55-53-572474, 55-53-572474, en Cuautitlán de Romero Rubio, también tiene autorizada, Mariano Escobedo, 209, Colonia El Huerto, Mariano Escobedo, número 209, Colonia El Huerto, a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano Estación Cuautitlán, El teléfono anotamos 55-58-72-3110, 55-58-72-3110, tienda autorizada, en Circunvalación, La Merced, Ciudad de México, dirección, Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, letra, Colonia Merced Valbuena, Entre Juanco Amatín y Adolfo Gorrión, y a cuadra y media de la estación del metro Estación, Merced, teléfono 55-55-52-0897, 55-55-52-0897. Bien, ahora en el paradero del metro Zapata, Ciudad de México, tienda autorizada, en el paradero del metro Zapata, Avenida Universidad, número 790, Sotano 1, local 13, paradero del metro Zapata, Colonia Santa Cruz, Atoyac, El teléfono lo anotamos, 55-56-04-6095, 55-56-04-6095, son los teléfonos para que usted se comunique, y desde luego, pues son nuestros patrocinadores. Vamos a elaborar nuestra fórmula del día, ¿verdad? Ya estuvimos platicando al respecto, pero hay que puntualizar exactamente para qué nos va a funcionar, para qué nos va a ser útil, la fórmula que vamos a, pues a decir, a elaborar. Bueno, es para endurecimiento de las arterias, cuando se presenta dolor en el pecho, o en gira de pecho, mareos, se entumecen los pies, las manos, podemos sufrir desmayos, debilidad repentina en los brazos, en las piernas, incluso puede haber dificultad para hablar, puede haber un cierto balbuceo, buceo, preatemporal de la visión de un ojo, o bien, caída de los músculos de la cara, algunas ocasiones. En sí, vamos a hacer mejoras, ¿verdad? Fortaleciendo, vitalizando, vigorizando, sistema venoso. Bueno, elaboramos la fórmula entonces, utilizamos las siguientes plantas, utilizamos enebro, pata de cabra, estrellita, sentinodia, cedrón, granja de fruto, nuevamente, anotamos, enebro, pata de cabra, estrellita, sentinodia, cedrón, granja de fruto, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Vamos a tomarlo como agua de uso. Ahora las cápsulas que se ocupan para fortalecer bien, reforzar nuestra fórmula, es malungay con lisina, avena con lecitina, pasto de trigo, ornitina con picolinato de cromo. Bien, de estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Bueno, vamos a utilizar también ampolletas ingeribles, para tener un tratamiento muy completo. Bueno, ampolletas ingeribles que contienen pantetina y policosanol. Pantetina y policosanol. Bueno, una ampolleta ingerible, esta es la clave, 1707, son las que contienen pantetina y policosanol. Bueno, una diaria, en las mañanas, y tenemos un tratamiento ya muy completo. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de cómo atender el sistema venoso que está afectado. ¿Verdad? Yolmigueo, dolores, calambres, entumecimiento. Donde la circulación ya empezó a notarse trastocada, ¿no? Que no está circulando bien la sangre. Bueno, vamos a continuar atendiendo a las personas que nos llaman vía telefónica. Continuamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor. Con Sonia. Buenos días. Sonia, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Antes que nada, doctor, le mando un fuerte abrazo y le doy las gracias. Gracias, que amable. Que Dios lo bendiga, siempre. Te agradezco mucho. Estoy a tus órdenes. Ok, doctor. Necesito una fórmula para mi mamá. Sí, con gusto. ¿Qué edad tiene? Mi mamá tiene 60 años. Sí, ¿cuánto pesa? 50 kilos. 50 kilos, sí, su estatura. Sí, mide unos 50. Bien, dime qué le sucede. Ok, doctor. Mire, lo que pasa es que hace como un mes, tuvo un accidente. Sí. De iguales, se sufrió un golpe en la cabeza, arriba de la cien. Se golpeó la cabeza. Ajá, arriba de la cien, de la izquierda. Sí. Y pues también sufrió un golpe en el estómago. Sí. Del lado izquierdo. De hecho, ella lo operaron desde hace más de 20 años, le quitaron su matriz. Sí. Y dice que en la noche, cuando se acuesta al dormir, se acuesta desde el lado izquierdo y siente como sus intestinos se le van hacia ese lado. Sí, correcto. Y empieza a ver este estómago. ¿Qué más? Ajá, este, y también, este, se le olvidan las cosas. Sí. Tiene, este, bolsas en los ojos. Sí. Y en las noches le ha dado como que un harto seca. Entiendo. Ajá, luego sin querer le dan punzadas en su corazón y suda mucho. Casi no come, doctor. Casi no come. Ajá. Este, y tiene artritis. Se le salen los huesos de sus manos y de sus pies. Le duele su columna. Sí. Y su espalda, sus pulmones. Y tiene que creerlo, tiene una manchita como oscura, aquí en la parte de su espalda, abajito de su cuello. Sí. Y, este, suda, suda mucho. Luego le da depresión, se sienta muy triste. Sí. Este, le duele su cuerpo. ¿Qué más? Y últimamente hace como una semana ha tenido diarrea en la mañana. ¿Solamente en la mañana? Ajá, en la mañana le da diarrea y hasta que ahora sí que hasta que no va al baño se siente tranquilo, pero le duele su estómago. Entiendo. Bueno, hay que hacer su fórmula. Bueno, vamos a hacerle su fórmula. Vamos a utilizar muy buenas plantas para que se fortalezcan. Bueno, utilizamos las siguientes. Vamos anotando. La primera planta que vamos a utilizar se llama San Nicolás del Monte. Especial para las personas que tienen esta situación. Entonces, Nicolás del Monte. Ahora vamos con las demás. Entonces, utilizamos Olmo Montano. Utilizamos Damiana de Guerrero. Zinicuiche. 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 Matarique también. Lengua de Cierro. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Pues vamos a tomarla después de cada alimento. Bueno, vamos a utilizar ahora suplementos. Utilizamos los siguientes. Utilizamos ácido glutámico. Era la primera. Y la amarroja con vitamina B1. También. Malanga con manganeso. Aceite de hígado de tiburón. Voy a mencionar otra vez. Ácido glutámico. Y la amarroja con vitamina B1. Malanga con manganeso. Aceite, digo, de tiburón. De estas cápsulas, una de cada una y que las tomé antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con la señora Guadalupe, ¿sabes? Bien, a tus horas. ¿En qué te ayudo? Doctor, bueno, primero que nada, muy buenos días. Muchas gracias por recibir. Buenos días. Encantado de atenderte. Adelante, te escucho. Muy bien, la verdad. Yo soy diabética. Sí. Muy perfecta. Sí. Y últimamente se me ofrecen mis pies. Me arro como que de abajo. Me ven mucho las plantas de los pies. Sí. Y de vez en cuando como que sienta alguno los tícen los niños, creo. Sí. Y mi vista la sienta así como muy borrosa, como que me lastima el sol. Sí. Todo lo blanco me lastima mucho. Veo como maniquitas negras o lucesitas. Sí. 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 Y pues ahora sí que creo que se me hace una fórmula, por favor. Sí, te hago la fórmula, no te preocupes. Te escucho, ¿eh? Estoy atendiéndote bien. ¿Qué edad tienes? Pues sí, te digo que se me hicieron como mis pies, se me hicieron como, así como, con la circulación, yo creo. Bueno. Como en los negrillos, más grosavillos. ¿Se te ven oscuros tus pies? Algo, no mucho, pero sí algo. ¿Se empieza a notar? Sí. ¿Qué edad tienes? 53 años. ¿Cuánto pesas? Pesó 57 kilos. ¿Y tu estatura? 1,55. Bueno, te hago tu fórmula, no te preocupes. Y me dan tachicardias, doctor. Sí, bueno, también lo atendemos, entonces, aquí lo agregamos. Muchas gracias, doctor. Con gusto, encantado de ayudarte. Bien, entonces hacemos la fórmula. Utilizamos lo siguiente, utilizamos chuca, así se llama, chuca, cordobán, llantén de arena, hierba del ángel, tarapeni, flor de ocote. Entonces, fue lo siguiente, chuca, cordobán, llantén de arena, hierba del ángel, tarapeni, flor de ocote. Bien, reclamo las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada supera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Bien, ahora vamos a utilizar suplementos. Utilizamos nopal en cápsula. Y luego vamos a utilizar también, ginseng de Brasil. Proteaza con multivitamínico. Ácido aspartico con vitamina B5. Mencionamos de nuevo, cápsulas de nopal, ginseng de Brasil, proteaza con multivitamínico, ácido aspartico con vitamina B5. Bien, de estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Alicia González Marquiave. Bueno, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Mire, doctor, yo quería hablar con usted porque tengo, para que me dé unos medicamentos de esos que usted sabe dar, doctor. Sí. Mira, tengo prediabetes. Sí. Hipotiroidismo. Sí. Anemia. Anemia también, sí. Sí. Depresión, insomnio, estrenimiento y mucho dolor de los huesos. En las coyunturas y en las mañanas, como ahora sí que me como que me pesa el cuerpo, no me puedo levantar. Sí. En los talones de los pies me duele. Sí. Y la vista también lo veo borrosa, tengo caída de cabello, las uñas muy quebradas, la piel reseca. Piedre seca, ¿sí? Y este... También manchas, manchas negras, o sea, en la cara, en las manos, hongos, en las uñas, de los pies y de las manos. Bueno, te hago tu fórmula, no te preocupes, anotamos, vamos viendo que vamos a utilizar, anotamos entonces lo siguiente, sañate, palo de sopilote, huareque, raíz de cacahuate, carape, álamo negro. Por lo siguiente, sañate, palo de sopilote, huareque. Después de huareque siguen, raíz de cacahuate, carape, álamo negro, mezclamos las plantas juntas por puertas iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento. Bueno, ahora vamos a utilizar suplementos, anotamos, utilizamos arándano azul, galearra con vitamina B1, semilla de uva. Levadura de cerveza, nuevamente, arándano azul, galearrial con vitamina B1, semilla de uva, levadura de cerveza. De estas cápsulas, una de cada uno y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, si no es, gracias por tu participación. Como siempre es un placer. Viene una frase de Oscar Wilde, dice así, Los hombres incapaces de pensar por sí mismos, no piensan en absoluto. Hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. de la la ciudad a josé. El Ángel de tu Salud. Gracias por ver el video.